Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy vamos a cambiar el lápice de este manzanito en estilo vertical informal el cual debería de estar esto un poquito más duro, pero bueno nada que luego nos arregle cuando hagamos así así que bueno, vamos a poner simplemente, es muy sencillo, primero voy a desinfectar, que no he desinfectado este está muy cerrado vamos a desinfectar primero las herramientas todo el filo lo dejamos aquí lo dejamos aquí le ponemos la tapita ahora el trapito que tenemos para él esto por aquí y esto por aquí pues vamos a ir primero con lo más sencillo de todo el alambre voy a ponerle uno y medio mejor vamos a salir desde aquí abajo que es de donde tenemos que salir si no tenemos ramas donde sujetarlo el alambre lo dejamos 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 listo lo dejamos vale primero le damos un poquito de curva la subimos un poquito y lo traemos un poquito vale lo que es que si no me va a tocar traerlo hacia aquí que tampoco sería mala pero si lo traemos hacia aquí tenemos que tirar esto hacia atrás mejor así lo ideal sería que este bonsai midiese si esto está a 3 centímetros donde me gustaría que saliese la primera rama donde me gustaría debería medir según si fuera un pino 9 centímetros básicamente lo que mide pero al no ser un pino le añadimos unos 2 centímetros 3 más lo dejamos en 12 y debería medir esto ya no le queda mucho así que viendo que no le queda mucho vamos a ir atrayendo hacia nosotros la curva aquí le dejamos un poco así lo que le queda básicamente es una vuelta más y que quede un poquito inclinado para este lado pero como de momento no podemos coger y alambrar más lo dejamos así ahora podríamos dejar esta rama como rama de sacrificio pero no nos interesa por una cosa si yo dejo porque es que tengo que mirar porque claro ahora mismo estaría bastante bien pero la curva luego cuando lo doblemos se nos tiraría muy para el lado así que nos va a tocar doblar esto un poquito más y así ya lo vamos a ir teniendo un poquito más dirigido vale por lo que decía podríamos coger y utilizar esta rama como rama de sacrificio el problema que directamente esta rama está cogiendo toda la fuerza y no permite tampoco hacer ninguna rama por los lados que es donde necesitamos así que ahora el cortar y abonar que es lo que va a ser más importante en este árbol vamos a coger y vamos a conseguir que empiece a tirar por aquí por aquí por aquí por todos lados básicamente yemas y eso es lo que nos interesa así que lo primero que vamos a hacer va a ser cortar cortamos por aquí no voy a hacer que retire esa vía bueno y le echamos pasta cicatrizante vale yo creo que ya estaría ahora ya lo que nos quedaría simplemente es el abonado el abonado yo lo hago de una manera muy simple cogemos apretamos el abono anterior que este ya lleva tiempo iba a decir años pero no se llevará dos o tres meses no más así permitimos que hay que un poquito más de abono y aparte echáramos en el sustrato vamos primero con el de sustrato es más rápido de poner y este arbolito la verdad que yo pienso que si todo sigue igual puede quedar muy muy bien nos queda eso básicamente que coja y que vaya cogiendo aquí habría que subirlo un poquito más bien vale bueno lo que os iba diciendo aquí lo único que falta es que vaya cogiendo un poquito de fuerza y tirando más ramitas por lo demás el árbol está muy bien la verdad así que en estado de salud y todo no nos podemos quejar para nada eso sí este año lo que no sé por qué a ver me imagino que por los cambios estos que están saliendo de temperaturas aunque realmente han subido y debería ser al revés pero como no lo sé mejor me callo en cuanto a eso pero básicamente están todos los manzanos que tengo plantados de otros años de este año están haciendo cosas muy raras en el sentido de por ejemplo brotar antes o brotar más tarde de lo normal por ejemplo el grande que es uno de los que normalmente me brotaba de los últimos este año me ha brotado el primero y estos que normalmente me brotaban de los primeros me están empezando a brotar ahora es más el que tengo en colador me ha tocado ponerle pasta realizante ahora otra vez es esta parte la que veo que me falla vale perfecto bueno como se va diciendo que directamente bueno ya se me ha olvidado lo que se va diciendo creo que era ah sí lo de que este año me está saliendo brotando super tarde que tengo un colador ha tirado solamente dos hojas de momento pero está empezando a brotar ahora es más al principio me troca angelo porque pensaba que se me había ido al otro barrio pero no por suerte no y bueno yo creo que este ya está ahora que está ya abonado lo único que nos queda es dejarlo tranquilito y como mucho esta semana no pero la que viene empezaremos ya con el abono líquido también que lo tengo por aquí así que bueno espero que este vídeo os haya gustado si es así dadle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo